¿Qué le estaba diciendo? Ah, que se me gustaba cocinar Pero la cocina Si es como que algo que no Permito que me toquen Porque a mi me gusta como cocinar Pero cuando no tengo tiempo Pues compramos que el pollito Que compramos que así cositas así Porque a veces no alcanza el tiempo Lupita Gallecol ¿Qué pregunta? ¿Cuándo saldrá una nueva canción? Dile que este mes salen dos ¿Dos amor? Si, Sirena, pero esa sale Con un video animado Ok, van a salir dos canciones Pero uno es un video musical así Súper chido, súper Que les va a encantar Y el otro es así como más sencillo No va a tener video Pero va a estar bien chida la canción Y así Para que la pongan y se sientan Chidos Se sientan bien Dice Bonita o por siempre Yo elegiría Ay, no sé No, yo creo que por siempre Por siempre Ahí salgo yo Dice amor en todas Ha salido En esa somos tú y yo Ok Yo elegiría por siempre Porque No sé Por siempre Es como El principio de Entonces como que me gusta mucho Y el rose El rose sería también como Eloisa ¿Has escuchado a Mariana cantar? Sí ¿Cuándo? Cuando vas en el carro cantando Va a cantar ¿Canta Mariana? Mariana Mariana canta Pero no va con la música Entonces a mí me da mucha risa eso Y siempre me estoy riendo de él Porque nunca va al ritmo Por ejemplo La Bonita Me tiene loquita Loquita Así canta Tu carita Bonita Bonita Así canta Se los juro Y yo me río mucho ¿Quién es tu artista favorito? Selena Gómez Selena 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 Gómez Y yo siempre he dicho Que Algún día voy a hacer música Como la de Selena Algún día Algún día Voy a hacer ese tipo de música Como Como muy Sensual Extraña Innovar En ese medio Videos raros Así como que Ya ven que ella tiene videos así como Mordiendo labios Todas esas cosas a mí me gustaría hacerlas Sigan con tus preguntas Aquí Yo aquí sigo esperando a que llegue El pollo ¿Llego el pollo? Ya ¡Ah! Lo voy a comer Ya me voy a ir ¿Cuánto mides? Mido La última vez que me medí Medía 1.73 Pero Creo que crecí más Creo que crecí más porque Tenían unas tías Que no me veían desde hace mucho tiempo Y me dijeron así como ¡Ah! Está súper más alta Entonces yo creo que ahorita Ya vengo midiendo Como unos 1.78 Por ahí Por ahí mido como 1.78 Si soy muy alta No sé por qué me voy a chaparrita En los videos y así Pero bueno Ya me voy ¿Por qué? Llego mi pollo Llego mi pollo Y voy a comer Tengo muchísima Hombre se los juro Pero es que no he parado todo el día Los amo Los adoro Son Están en mi corazón Todos los días Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo Seguimos en contacto Por las stories Y por cierto Voy a empezar a subir Esta story En YouTube De hecho hace ratillo Que no Que subí Pero ya quiero volver A empezar a subir allá Así que Están haciendo por allá Por el día